Exacto, papá. ¿Qué dieron? Chepaché, mi marito, 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 ¿qué dieron ustedes? A mi compa José, a Macuaro y a toda la raza que le gusta bailar a los zapateados le ponemos la música, le ponemos los temas Se llama Tapehuala Tapehuala Lucido y esto suena suena y dice Y para Dios que es lo primero por riqueza no es igual Y para Dios que es lo primero por riqueza no es igual como justi verdadero la esencia es la penal como justi verdadero la esencia es la penal la pegó a la lucido la pegó a la lucido aunque no se entere a ti tú no creas que yo te olvido aunque no se entere a ti tú no creas que yo te olvido ay, ay, ay que yo te olvido de la pena y yo te olvido de la pena y yo te olvido de la pena Y donde están todas las guachas hermosas de Nuevo Galeada La pérola resonante por música y cantadores La pérola resonante por música y cantadores